Hola chicos, buenas tardes, ya estamos aquí otra vez. Hoy la clase va a ser un poco difícil. Estamos ya aquí cerquita de la pizarra. Supongo que habrá muchos que ya me habéis mandado las hojas de las actividades anteriores. Y hoy nos vamos a dar un paso bastante grande. Me hubiera gustado hacerlo en clase para estar yo delante y poder explicaroslo bien. Pero como no podemos estar, pues vamos a hacerlo aquí, con la pizarra que tengo yo aquí en casa, que es súper guay, y a ver cómo os lo explico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy vamos a unir los nombres de las notas, que sabemos que son do, re, mi, fa, sol, la, ui va que me he comido el fa. Fa, sol, la, si, y do. Pero estos nombres no valen si no pongo una clave de sol. ¿Vale? Entonces, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Vamos a unir estos nombres, y los tenemos que unir a las figuras que sabemos. ¿Las figuras cuáles son? Las que sabemos la negra, las corcheas, y el silencio. Me han salido un poco feas, pero bueno, no pasa nada. Estas, bueno, y también sabemos la blanca, pero la blanca no la vamos a hacer con palmas. Así que vamos a empezar solo con la negra, las corcheas, y el silencio de negra. Entonces, vamos a intentar hacerlo esto, vamos a unirlas. ¿Cómo se unen? Pues imaginaos que queremos poner una negra. A ver, vamos a dejar aquí las notas que no sabemos, la negra, las corcheas, y el silencio. El silencio no es ninguna nota, es el silencio. Tenemos una clave de sol, y tenemos un silencio. Entonces, el silencio, ¿cómo lo haríamos? Pues vamos a seguir haciéndole así. Shhh. Y ya está. La negra, la negra, ¿os acordáis? Dábamos una palma. Pues ahora vamos a situar a la negra con una de las notas. ¿Vale? Imaginaos, a mí me gusta mucho la nota do. Pues quiero poner una negra que esté en la nota do. ¿Cómo se pone? Pues pongo la nota do. Que es esa, ¿no? Y la convierto en negra. Ahí la tenemos. Un do, negra. Otra nota que me gusta mucho es la nota la. Entonces, vamos a poner la nota la. Y la vamos a convertir en negra. Luego voy a poner otro silencio. Y ahora, voy a coger y voy a poner unas corcheas. Las corcheas son dos. Entonces, puedo poner que sean las mismas. Por ejemplo, si me gusta la nota a mí, puedo poner dos mis y convertirlos en corcheas. Para que sean corcheas y negras, tienen que estar rellenitos por dentro. ¿Vale? Y aquí tenemos las corcheas que son mi. Son dos mis. Un mi y otro mi. Dos corcheas. Y vamos a poner ahora otro silencio, para que nos dé tiempo a respirar y a coger un poco de aire. Y ahora vamos a poner otras dos corcheas. Pero estas van a ser más difíciles. Van a ser diferentes. Y una va a ser do, y otra va a ser re. Y van a ser corcheas. Entonces, las vamos a poner de corcheas. Aquí tenemos el do, y aquí tenemos el re, y lo ponemos de corcheas. Y aquí los tenemos. ¿Vale? ¿Cómo tendríamos que hacer esto? Esto es súper difícil. Chicos, este es el último paso ya que tenemos que dar, antes de coger un instrumento. Que el año que viene cogéis instrumento y vais a ver partituras así. Y tenemos que saber hacerlas. Para que luego no digan vuestros profes que os toquen. Oh, es que Josete no os ha enseñado a leer partituras. No, para que digan lo contrario. Para que digan, ahí va. Si es que no habéis cogido el instrumento todavía, y ya sabéis leer las partituras y todo. Entonces, esto es súper importante. Chicos, tenéis que tenerlo súper claro. Bueno, vamos a unir las notas con las figuras. ¿Vale? Así que vamos a ello. Primero, lo que vamos a hacer es hacerlo sin notas. Hacerlo como si son solo las negras y los silencios. ¿Cómo lo haríamos? Un, dos, tres, y ya está. Eso es lo que haríamos, ¿no? Vamos a hacerlo otra vez, ¿vale? Para asegurarnos bien. Un, empezamos por aquí, ¿eh? Voy a intentar iluminarlas o hacer algo para marcarlos por donde nos llegamos. Un, dos, tres, y... Esto ha sido fácil. Ahora viene lo difícil. Vamos a decir las notas. Sería la primera, do. La siguiente, la. La, las siguientes son mi y mi. Y las siguientes son do y re. ¿Vale? Pues tenemos que decirlas a la vez que damos las palmas. Y es súper difícil. Pero sé que vosotros podéis. Así que vamos a ello. Empezamos al principio. Un, dos, tres, y... Sh, do, la, sh, mi, mi, sh, do, re. Así quedaría perfecto, ¿vale? Lo vamos a repetir otra vez con vosotros. Un, dos, tres, y... Sh, do, la, sh, mi, mi, sh, do, re. Y ya lo tenemos. Es así. Vale, este era de prueba. Ahora voy a poner uno. Y le voy a poner que ocupe el pentagrama entero. Y yo me voy a quitar. ¿Vale? Para que podáis ver bien. Y entonces lo voy a hacer primero yo con vosotros. Pero luego vosotros tenéis que ponerlo en pausa. Ponerlo en pausa. Y grabar en una pantalla. En la tele, en la tablet, donde queráis. Y con un móvil. Grabaros haciéndolo. El ritmo que haya. Hay que hacerlo primero solo con palmas. Y después con las palmas y a la vez diciendo las notas. Vale. Pues voy a poner el ejercicio súper difícil. Ahora mismo. ¿Vale? Voy a borrar esto súper rápido. Y voy a poner el ejercicio súper difícil. Una cosa. Si pongo la nota do agudo. No hay que decir do agudo. Hay que decir do solo. ¿Vale? No hace falta decir do agudo. Solo con decir do. Vale, perfecto. Así que este va a ser el ejercicio de hoy. Tenéis que grabaros luego. Recordadlo. Luego lo recordaré. Y voy a poner esto en un momento súper rápido. Venga chicos. Nos vemos ahora. Y ya está. Ya tenemos escrito el ejercicio. Lo vamos a hacer primero con palmas. Y después ya lo tenemos que hacer con las palmas y diciendo las notas. Así que yo me aparto de aquí para que podáis ver bien. Y vamos a por ello. Pondré de todas maneras una guía o cualquier cosa. Un. Dos. Tres. Y. Eso sería con las palmas. Ahora vamos a hacerlo con las palmas y a la vez diciendo las notas. Tenéis que practicarlo bien porque tiene que salir perfecto. Practicarlo conmigo. Yo lo voy a decir ahora con vosotros. Un. Dos. Tres. Y. Do. Do. Sh. Mi. Sol. Sh. Mi. Mi. Re. Re. Do. Sol. Do. Y ya está. Pues ahora voy a dejarlo quieto un momentín para que le deis justo cuando yo me aparte a pause. Y lo tenéis que hacer vosotros y grabaos haciéndolo. Vale. Lo ponéis en una tablet o en donde sea. Hacéis una captura de pantalla. Lo que queráis. Y luego os grabáis haciéndolo con otro móvil o con otro dispositivo y me lo mandáis. Así que lo voy a dejar un momento inquieto y dais a pause. Y ya estaría. Bueno chicos, espero que hayáis comprendido todo este ejercicio. Ha sido un poco largo el vídeo de hoy. Pero es que esto es muy importante y me hubiera gustado de verdad estar con vosotros y hacerlo y explicaroslo en vivo y en directo. En vivo y en directo, pero es que no se puede. Así que espero que lo hayáis entendido. Si tenéis cualquier duda, me lo decís por WhatsApp o contactad conmigo o con lo que sea. Que ya sabéis que yo siempre estoy dispuesto a resolver todo tipo de dudas. Hacedlo y me lo mandáis cuando podáis. Sé que esto va a ser un poco más difícil, así que practicadlo. Un abrazo. Adiós.